¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, Pincel y Minis. Mi nombre es Edu. Y bueno, pues en esta ocasión os traigo un vídeo que algunos me habéis pedido. Y ya que yo mismo tenía que hacer el proceso de enmasillado de algunas de mis figuras, he decidido grabarlo y mostraros el proceso de enmasillado de una miniatura con masilla marrón. Una masilla que, como podréis ver, no está ni mucho menos diseñada para el uso con miniaturas. Para poder usarla con miniaturas os hago dos recomendaciones. La primera, es una masilla que viene bastante dura. Es muy económica, vale un eurito. Por lo que mi recomendación es que, bueno, cojáis ambos componentes, cortéis un trocito y aprovechéis la parte interior de la masilla. Ya que la parte exterior viene endurecida en todos los paquetes, vale. Y en segundo lugar, bueno, pues vais a ver que durante el proceso le añado un poquito de plastilina. Cogéis un trocito de cada componente, lo mezcláis, vale. Cuando tenéis hecha la mezcla, le añadís una cantidad similar a la cantidad resultante de la unión de ambos componentes, vale. ¿Por qué le añado plastilina? Bueno, pues este tipo de masillas son de carácter arcilloso, son bastante quebradizas. Al añadirle, bueno, pues un poquito de plastilina, le añadimos elasticidad, le añadimos un poquito más de plasticidad. Además de añadir un tiempo extra al tiempo de secado, vale. De manera de que así podemos trabajar la masilla de una manera un poquito más cómoda y no tenemos que hacerlo tan corriendo, vale. Vais a ver que, bueno, pues durante el proceso yo mismo corto un trocito de cada componente, los mezclo entre sí y le añado un poquito de plastilina. Vais a ver que se vuelve negra, ¿no? Bueno, cogerá el color de la plastilina que le añadáis. Entonces, con esto, bueno, pues vais a aprovechar o vais a poder tanto hacer la propia mezcla de una manera más agradable y vais a ver como automáticamente la masilla cambia de textura, deja de ser tan arcillosa y tan quebradiza y se vuelve más plástica. Además de que, bueno, pues como os digo, os ofrece un tiempo extra de secado que os va a venir muy muy bien para trabajarla de una manera bastante más cómoda y sin tener que correr tanto porque la masilla se seca rápido. Mi recomendación, al añadirle plastilina, tarda bastante más en secar. A mí personalmente, bueno, pues por el clima que hay aquí en Madrid y tal, me ha tardado aproximadamente unas 12 horas en secar de una manera correcta, ¿vale? De quedar completamente endurecida. Mi recomendación es que, bueno, pues le dejéis unas 24 horas. Si aplicáis la masilla tal que hoy, no lo toquéis hasta mañana. Y vais a ver como al día siguiente automáticamente la masilla está completamente curada y endurecida y bien ubicada en la zona donde la apliquéis. Sin más, no me enrollo más, os dejo con el proceso. Espero que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.